¡Buen día a todos chicos! ¿Cómo están nosotros? ¡Excelente! ¿Cómo gritas, eh? Chicos, se me ocurrió una idea Se me ocurrió a mí, a Gonzalo Boete Eso me parece que es mentira Se me ocurrió a mí Voy a analizar las fotos de Instagram de Sasha Ahora que somos novios, las puedo analizar ¿Las puedes analizar? Vamos a analizar todas las fotos, voy a dar mi opinión Hay muchas fotos interesantes ¿Cuáles seleccionaste a ver? Y seleccionar algunas Ahora las voy a mostrar Sin dar vueltas chicos, vamos a arrancar ¿Está bien? Vamos a arrancar una foto tranquila Que es esta que les está apareciendo en pantalla Chicos, esta foto me llama mucho la atención Como les está apareciendo en pantalla Bueno, Sasha está buena ahí, saliste linda ahí Miren, esa foto fue ¿Cuándo? ¿Qué fecha fue? El 16 de octubre de 2018 Fue hace más de un año Hace un año, tremendo Y yo tenía el pelo largo por acá Chicos, a mí me llama mucho la atención Los que me siguen en Instagram ahora Que es este que está apareciendo Gonzalo Goete Están viendo mi proceso en el gimnasio Como estoy cambiando y lo fuerte que estoy Y miren el bracito que tenía en esa foto Sí, igual que es mío Literalmente como el de Sasha O sea, miren lo flaquito que era Bueno, nada más para decir esta foto Vamos a darle un puntaje Uy, uy, uy Va a estar a anudar chicos, la conozco Me gusta anudar, bueno Bueno, vamos a darle un puntaje Esta foto, yo le doy un 8 Me encanta, literal Un 8, un 8 Me gustan mucho esas fotos lindas Me encanta como estaba vestido, me encanta todo Me gustan muchas fotos lindas Bueno, vamos a pasar a la siguiente foto Esta de acá Esa foto no es tan vieja Esta foto es del 26 de marzo de este año O sea, nos fue hace mucho tiempo 26 de marzo de 2019 Voy a dar mi opinión de esta foto Y la voy a dar yo primero que vos Vos me sacaste la foto igual Es verdad, yo le saqué la foto chico Es fue el fotógrafo Me encanta esta foto Esta foto la sacamos en el Lamborghini De un amigo De Fabio Fabio Besotes a Fabio, Olga, la familia Me encanta esta foto Porque combina a Sasha Combina todo lo que me gusta a mí Los autos Más precisamente el Lambo Que es lo que más me gusta a mí Con Sasha Sí, aparte sabes Me costó mucho sacar esta foto Porque no sabíamos como posicionarme Para salir linda yo Y que se note que era el Lambo Entonces fue muy difícil hacer esta foto Sacamos un millón de fotos Para que esta quede Y quedó Quedó muy buena Aparte tengo la gorrita para atrás Que era como mega street Queda como Está buena Bueno, pará Vamos a darle un puntaje a esta foto Yo sé, la foto le doy un 10 Me encanta Un 10? Literal también Un 10 Ay, es que me encanta por el Lambo El fanatismo no me deja ver Es un 10 listo Yo le pongo un 9 Un 9 Bueno, vamos con la siguiente foto Acá tengo una foto con Shao Cabrera Muy polémico Y con Kande Díaz ¿Cuando fue esta foto? Esta foto fue en España ¿En España? Sí ¿Qué onda? ¿Por qué esta es una foto con Shao Cabrera y Kande Díaz? Explica Bueno, fuimos a España A grabar A la mansión de España Y nos queríamos sacar una foto los tres juntos Y había una perfecta luz justo en ese lugar Y me encantaba atrás de los arbolitos que hay Sí, la luz es buena ¿Cuál es el objetivo de esta foto? ¿Por qué vos estás apoyada? Mientras me saco un poco ¿Por qué vos estás apoyada en Shao así en el hombro Y Kande está ahí? ¿Cómo es la foto? No, porque para salir lindo los tres Yo dije ¿Qué puedo hacer para salir fachera? Y me puse así ¿Esta foto es de este año? De este año De mediados de este año De mediados de este año Ok, perfecto ¿Qué puntaje le das a esta foto? A la foto le doy un 10 Me encanta ¿Te gusta? Me ponemos todos re lindos La edité yo Le puse un fondo como más celestito Me gusta mucho el fondo Sí Para mí la edición La foto la sacó Chamizo Pobre que estuvo cuatro horas sacando la foto Así que le mandamos un saludo Para mí la edición está buena Pero no me gusta tanto la foto No A mí me gustan más las fotos como distintas Como Luxury Como distintas ¿Qué querías que hagamos? Estamos ahí en la tele No, no, no Bueno, no dije nada de eso Pero no es mi estilo de foto Yo le pongo un O sea, está buena porque Al estar tipo tres Con tantos seguidores Va a tener muchos likes 142 mil likes Es un montón Pero no es mi estilo de foto Así que yo le pongo un 6 Bueno, para mí es un 10 Me gusta mucho ¿Un 10? Guau La edité yo, me gusta la foto La subí yo Así que a mis fotos me gustan Bueno, vamos con una foto Más vieja Uh, mira esta foto Que le está apareciendo en pantalla Chicos, que viejo Buscad el caño de esa A ver Esa foto es viejísima Me acuerdo mucho que Me contaron la historia de esa foto Paren, yo cuento Esta foto chicos Fue en Villa Gesell En la costa argentina En la costa argentina Así es Porque nosotros 19 de julio de 2017 Wow Hace dos años Dos años Mierda Como Sasha tiene un complejo de cabañas Ahí en Villa Gesell Nosotros siempre Nuestro grupo de amigos Iba de vacaciones Ahí a la costa argentina Era veranos Que estaban buenísimos Y me acuerdo que esta foto Creo que la sacamos a las 6 de la mañana Porque hicimos esto con los chicos Incluyendo todo mi Orange Todo y los demás chicos Nos habíamos quedado toda la noche despiertos Para a la madrugada O sea para las 6 de la mañana Ir a la playa Y a sacarnos fotos Hacer sesión de fotos Y la foto Para hacer de hace dos años Está muy buena Muy buena Esta foto Mirenla bien Nos combinamos En la playa Entre todos nosotros Nos hacíamos fotos divinas Con el celular Para hacer una foto De hace dos años Es muy buena Porque viste que siempre ves una foto De hace dos años Y dicen Eh matado esta no Es muy buena Esa foto fue de ese momento Donde confirmamos que éramos novios Exacto Donde confirmamos que éramos novios Que buena foto 42 mil likes Y que puso yo A ver ahí Amor de más vida Amor de mi vida Ah da un beso Y dos años después seguimos acá juntitos Entre cortes y todas cosas Que puntaje le da esta foto Yo le doy un 10 Me encanta Pero vos le das 10 a todo Pero me gusta la foto Por algo la subí Yo le doy un Con la mente de hace dos años Le doy un 10 literal Si es muy bueno Literal El cuerpo me salió muy bien Como a mi me gusta Es buena la vejimenta Yo tenía un pelo muy largo en ese momento No la verdad salimos muy lindos Lindos Modelos de revista Bueno vamos a pasar a la siguiente foto Sasha con una amiga Las dos desnudas Directamente desnudas En la playa En México En la playa ¿Cuánto fue esta foto? Bueno esta foto desde el año pasado Con una amiga con Delphi Nos fuimos a México A Cancún Fue un viaje increíble Y aparte las playas de México Son divinas Y estábamos en un hotel Donde tenía playa Entonces no había mucha gente alrededor Y teníamos como unas camillas Por así decir en la playa Y estábamos con unos amigos Que eran fotógrafos Para esta foto Ustedes se pusieron desnudas Y las vieron toda la gente que estaba ahí No estamos desnudas Nos pegamos unos brillitos Chicas eso es estar desnudas para mi Si nos pegamos unos brillitos Pero ponele Había gente ahí Tipo de las vieron Ahí que estaban tomando cam... Lejos Lejos había gente Lejos El fotógrafo nos liberaba ¿Quién era el fotógrafo? El fotógrafo... Ay creo que fue Benja Benja No lo conoces Bueno que se yo Pero bueno que tiene Si estábamos en la playa No paren voy a ganar algo Yo soy la persona más liberal del mundo literalmente Más liberal que yo no existe O sea no me molesta por nada Solamente pregunto de curioso Con Delphi nos pegamos Viste que son como unas pegatinas de brillitos Hicimos Nos pegamos en los pezones Y andamos así Y nos sacamos las fotos Hicimos muchas fotos Para elegir después Tuvimos millones de años Y nada me re gustó esa foto ¿Cuándo fue esta foto? Me encantan las fotos Esta foto fue el 23 de septiembre de 2018 Fue hace un año y algo Bueno yo a esta foto le doy de puntaje Literal Perdón Delphi Perdón Sasha No me gustó tanto como salieron Ustedes siempre suben fotos explotadas No parecen desnudas No me gustó como salieron Tipo de cara Envidioso O sea las dos tienen instagram muy buenos Y esta foto no está tan buena A la comparación de sus instagram Es como exigente Bueno Obvio que si Voy a analizar su instagram A ver si me gustan sus fotos Voy a hacer un video para mi canal Y voy a analizar su instagram Bueno dale Dejamos el canal de Sasha Acá en la descripción Si llegamos a los 30.000 likes Voy a hacer un video en mi canal Analizando sus fotos A ver que tan buenas son Dale me gustó Bueno chicos ya saben Si llegamos a los 30.000 likes Sasha lo hace 100% En su canal de youtube Hay un par de fotos que voy a archivar Me parece Si tienes fotos Me parece una vieja Sasha Siempre digo que es una viejita Me parece un tío de fotos Esta foto le doy Perdón Delphi Perdón Sasha No me gusta tanto Literal eh Les doy un 6.50 Yo le doy un 10 Porque me gusta Sasha ya el putaje de Sasha Es 10 siempre Pero la subí yo a mi instagram Me gusta Bueno vamos con esta foto De Sasha y Leo Ferro A ver Y Leo Ferro Mi hermano Esa foto es del 24 de marzo de 2018 Fue hace un poco más de un año ya Fue hace un año y 5 meses más o menos Fue hace mucho tiempo Esta foto la sacamos en San Pedro Que es como una ciudad Un pueblito ahí en Buenos Aires Que ahí es donde vive la novia de mi hermano Donde vive su familia Estábamos ahí arriba de un cuatriciclo Y nada dijimos pintas fotos Me da gracia el look de Leo siempre con la bandana Bueno usamos la bandana ahora creo eh No se me da gracia Osea no me parece ni malo ni bueno Me acuerdo que en esa fecha nosotros estábamos peleados Recuerdo mucho Para Sasha salió muy linda Chicos paren Punto a favor de Sasha Me encanta como te quedan los lentes rayo ¿Han visto los redonditos? Como en la foto Me encanta como te quedan Me encanta Me encanta Literal Este es el pantalón que usé en el video Apaga el celular ¿Si? Si todos me comentan lo mismo siempre Bueno voy a ser bueno con ustedes esta vez Esta foto para hacer de hace un año me gusta Osea es rica en chera Está arriba en cuatriciclo Conchera obvio Ligo mirando para ahí Yo ahí Vos con los Ray-Ban Con el top Me encantó mucho Le voy a poner un 8.50 8.50 bien Vos que le pones Yo le pongo un 9 Me gusta No me mata Pero me gusta le pongo un 9 Es muy alto el plus de puntaje Me gusta 9 Bueno Ah mira vamos con esta foto Que lindo Vamos a hacer la lista Esa foto también fue hace poco No fue hace mucho No, no fue hace poco Esta foto es el 26 de abril de este año Hace 6 meses chicos O 7 meses atrás 6 meses Bastante Con Enzo Enzo Uy es un bebé lindo Chicos Enzo literalmente es el bebé más lindo que conocí en mi vida Literal No estoy mintiendo Para tengo otra meta de like No de like No, 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 no No de like Tengo otra meta para ustedes chicos Que esta meta no es de likes Si Este video que les voy a dejar por acá Que se llama mi novia y yo adoptamos un hijo Que es el video que hicimos con Enzo Llega al millón de views Que les falta muy poquito Vamos a hacer la segunda parte de siendo padres con Enzo Uy que gracia Que ustedes no se imaginan como esta Enzo Enzo ya tiene un año Chicos ay dios Enzo esta enorme Hermoso es perfecto Tipo si un día tengo un hijo Quiero que sea así Enzo esta grande Ya dice palabras Dice car Bueno Bueno chicos Así que voy a dejar el video ese En la descripción de este video Para decirme novia y yo adoptamos un hijo Ping Así que difúndalo Porque si llegan millones de likes Hacemos la segunda parte Millón de visitas Si llegan millones de visitas Hacemos la segunda parte de siendo padres con Enzo Ya con un año Y todo Chicos esta foto me encanta ¿Saben por qué? Porque Enzo salió divino O sea ella salió linda Yo salía así Sonriendo ahí Parto con los padres Cosos Estamos bien vestidos Todo Gucci Literal yo le pondré un 9 a esta foto Si yo también Me gusta mucho Es muy linda Me gusta mucho ¿Qué puntaje por los 9? 9 si Perfecto listo Bueno vamos con una foto que no tuvo tanto éxito Yo pensé que iba a tener más likes Que es esa que le está apareciendo en pantalla Que la sacamos para Halloween este año Nos maquillamos con un maquillaje improvisado Pero no tuvo tantos likes porque es una selfie Cuando subís selfie tiene menos likes que una foto normal Siempre pasa eso La subimos porque queríamos hacer algo divertido para Halloween Si queríamos seguir la tendencia de Halloween y subimos Aparte yo subí para mi canal también subí un video maquillándome Hicimos ese maquillaje de Halloween Y queríamos mostrarles el maquillaje así que Hay que explicar a la gente A mi me gusta la foto Lo que si les voy a contar un secretito de esta foto Es que nos editamos los ojos con una aplicación Porque no nos pusimos lente de contacto Porque yo no me animo chicos Ni loco me pondría en contacto Entonces nos pusimos con una aplicación El color de los ojos más clarito Para que quede más Halloween Que es un secretito que les estoy dando La foto tiene 85.600 likes Igual ya los likes de Instagram lo sacaron Así que no me gusta No, no lo sacaron todavía En algunas personas si En algunas personas si Bueno esta foto Yo le pongo un 7 a esa foto Si, yo le pongo un 6 le pongo Un 6 Ni siquiera llega al 7 Bueno No me gusta Bueno vamos con la siguiente foto Uuuuuh Que buena foto De cuando es A ver Esta foto es del 20 de noviembre de 2017 Bueno esta foto es de hace dos años literal Dos años Si Ah si mal Chicos para mi lo único que le cambió a Sasha del cuerpo en estos dos años Es la cara Y la operación Que crecieron No hay pelo También tenía el pelo más largo No no pero Si hay un cambio La cara La cara Antes la tenía La tenía Así Como Kiko Y ahora Y ahora la tiene flaquita Pero eso te cambio un montón Y yo estoy bastante parecido Para ahí Esta el tatuaje de las palmelas Que me copió Donza Uuuuuh Ya lo sabemos eso Igual le doy un 10 en mi foto Ah pará pará En esta foto hay tres palmeras Entonces Los dos tatuajes y la palmera de atrás Para en estos dos años Para vos que te cambio a mi de la cara ¿A vos? Digo del cuerpo No sé de lo que sea ¿A vos? Y del gimnasio nada más De la cara es igual Pero no estaba tan mal en esta foto Si igual Chicos a mí es como que la cara nunca me cambia Es como que da miedo eso Igual a esta foto chicos Yo le voy a poner un 10 100% 10 Si yo le doy un 10 10 O sea es lo que les digo Teniendo la mente hace dos años Si miran sus fotos de hace dos años Entré a su Instagram y miran fotos de hace dos años Seguramente son medio scratcho Así que La círcola última foto Que esta foto no tiene nada en especial digamos Pero a mí me encantó Literalmente es una de mis fotos preferidas La sacaste vos así que La saqué yo bien fotógrafo Es una de mis fotos preferidas del Instagram de Sasha ¿Por qué? ¿Tu preferida es? No de mis preferidas O sea el cuerpo te salió re bien Para mí quedaste re bien De cara saliste bien Y es como muy canchera Es como estás en un restaurant No es un restaurant Es un lugar para merendar Así como con poca ropa Pero canchera No sé me encantó Si igual Yo le pongo un 7 No me gusta tanto pero si ¿No te gusta tanto? No Yo de las fotos tengo como una mirada distinta Si tenemos diferentes gustos Tipo a mí me gusta que sea así como más canchero Si sos de otro país significa ¿Cómo lo puedo explicar? Como cool Una cosa así como cool Exacto a mí me encantan las fotos así Así que le voy a poner un 9 le pongo a esta foto 9 Igual yo le pongo un 8 Si No yo le pongo un 9 Bueno chicos hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad que me divertí haciendo este video Todo bueno, todo bueno Lo voy a hacer para mi canal así que espero que yo Bueno chicos acuérdense que si este video llega a 30.000 likes Vamos a hacer Lo voy a hacer yo analizando sus fotos Uhhh bueno me gustó, me gustó la idea Va no sé si me gustó tanto la idea Chicos les quiero decir algo Con Sasha vamos a mandar saludos personalizados O sea en videos a ustedes O si vos querés regalárselo a algún primo tuyo Algún hermano Al que vos quieras Y lo vamos a estar haciendo en la aplicación Firework Les va a aparecer acá en el primer link de la descripción Tienen que tocar en el enlace Tienen que descargarse la aplicación Entrar a la aplicación como les está apareciendo en pantalla Tienen que tocar el numeral ese de ahí arriba Que les aparece en pantalla Tienen que buscar mi usuario Gonzalo Guete Y tocar el botón seguirme Ahí tenemos un grupo de chat Que ustedes me van a escribir y me van a poner Quiero el saludo Es como un grupo de Whatsapp Si es como un grupo de Whatsapp Que nosotros les podemos mandar videos, fotos Vos te podes unir y es totalmente gratis O sea no nada Exactamente chicos es gratis Todo esto mientras descargan la aplicación entra Me buscan tienen que hacerlo sin salir de la aplicación Y muy importante escriban en el chat Quieren un saludo para dos puntos Y ahí pongan el que quieran Y nosotros con Sasha Y vamos a estar mandando los 100 saludos Vamos a mandar 100 saludos en video chicos No en audio ni en foto En video Camila hola Camila te mandamos un saludo Exacto Si quieres un saludo para Camila Para Pedro, para tu mamá Para tu coso Así que chicos vayan ya a descargarse la aplicación Firework Que ahí les vamos a mandar saludos a todos Y no hay nada más para decir Da un beso Nos vemos en el próximo video Chau